bienvenidos una vez más a esto que hacemos llamar estudio movie el original ya ahora quedó así mi nombre es dany nombre es maury y hoy tenemos preparado un gran programa por un lado una película 10 años vieja no tanto pero muy reconocida million dollar baby ganadora de los oscars dirigida porque es un no te quiero adelantar mucho más nosotros tenemos todo preparado para el primer bloque en el segundo bloque tenemos preparado un informe sobre aquellos comediantes que han empezado bien de abajo sus primeros trabajos a vos que tal vez estás un poco disconforme con el trabajo actual y querrías trabajar de eso de ser comediante mira cómo empezaron estos grandes actores y por último en el tercer bloque un estreno que está en cartelera así es el origen de los planetas de los simios con frotación con frotación así un poco trabalenguas pero igual vos no entendiste y si quieres volver a ver este programa o tal vez te perdiste algún otro anterior o sugerencias y consejos porque no tenemos nuestras redes sociales arroba guión bajo estudio movie en twitter y si no en facebook nuestra fanpage de estudio movie y por acá arriba o por acá abajo vas a ver que están nuestros twitter también lo puedes hacer por ahí estar tranquilamente y si no como te decía recién nos querés volver a ver puedes entrar a m estudio punto tv ahí está este programa y todos los demás no te podés ir te tenés que quedar es ley es así te estamos obligando quedate ahí no te muevas que ya venimos y en este primer bloque te vamos a contar sobre la primera película que hablábamos al principio million dollar baby una gran y reconocida película si es esta película del 2004 tiene 10 años una de cada ya protagonizada dirigida y también producida en parte por el gran actor clean is good participó en todos los roles como estamos acostumbrados en muchas producciones que hemos presentado de que parte de la producción y dirección también es partícipe de la película como decía mauris fue estrenada en el año 2004 y esta película representa una historia de un veterano boxeador que tiene como objetivo entrenar a una joven mujer que bueno va más allá de sus principios en realidad porque no 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 piensa que una mujer tal vez puede llegar tan lejos en un deporte tan característico para un entrenador chapado a la antigua digamos exactamente entonces va más allá de su lo que son sus ideales entrenar a una mujer en un deporte que para él es considerado solamente por para hombres pero sin embargo rompe con ese ideal y la entrena y bueno logra grandes cosas la chica la verdad va hacia un objetivo directo que es aprender boxeo ganar peleas y es así como va transcurriendo toda la película nos olvidemos de que también la protagoniza el genial morgan freeman tenemos actores de primera línea nosotros te vamos a contar un poco más de qué se trata million dolar baby en un principio morgan freeman iba a hacer el papel de frankie dan papel que luego protagonizó clink eastwood pero cuando leyó el guión decidió interpretar al ex boxeador el tuerto eddie scrap iron dupris sobre gustos la niña que aparece jugando en una de las escenas con un perro dentro de una camioneta en la estación de servicio sabes quién es quién es la hija más chica de clink eastwood morgan y se llama como uno de los protagonistas como morgan frieman claro quiero agregar algo clink eastwood es un tipo bastante grande me llama la atención de que tienen una hija tan chiquita viste y sigue los pasos del padre saber existen otras dos películas con el título million dollar baby y ambas son comedias una muy mala y antigua de 1934 y otra algo mejor dirigida en 1941 por cortis verdad con ronald reagan y priscilla lane discúlpenme voy a agregar ronald reagan si el mismo el mismo presidente de los eeuu exactamente en una escena se aprecia en el cristal en el vidrio de la cafetería donde trabaja magui el nombre del establecimiento que no es otro que on the waterfront café este es el título original de la ley del silencio de elia kazan en la que marlon brandon ganó su primer oscar por su interpretación del boxeador terry malo mira vos el largometraje fue galardonado con más de 40 premios nacionales e internacionales recibió cuatro premios oscares incluyendo mejor película mejor director mejor actriz principal que es hillary swank y el mejor actor secundario morgan frieman y vamos a comentarte un poco más sobre la vida de uno de los protagonistas de la película aunque en realidad en este caso tuvo un papel más bien secundario estamos hablando de morgan frieman si de todas maneras este papel le valió su primer y único oscar un oscar que llegó un poquito tarde para los fanáticos de este actor tiene una extensa carrera que comenzó hace muchos años atrás y que sin embargo fue tal vez premiada en un momento que bueno todo llega no y en este caso para él fue en este momento en el año 2005 fue premiado por la película que recién estábamos hablando million dollar baby actor nacido el primero de junio de 1937 parece como si me lo hubiera estudiado los fanáticos dirán de qué signo del zodíaco es a mí no me interesa demasiado en este momento no sabría decirte pero lo chequeamos dentro de un ratito pero muchos en internet sobre todo muchos hacen gala o se burlan no se burlan sino de que lo elogian por su voz muy autoritaria tienen una voz con mucha presencia por lo que es muy chistoso ver todos los memes los pan los famosos memes en internet escritos que te hacen leer su propio te hacen leer todas sus famosas frases con sufra con su con su voz es que en realidad es eso lo que lo caracteriza es la presencia más que nada con su voz es increíble no sólo es actor sino también productor y director como te decíamos exacto es el justo lo que iba a decir por su extensa carrera no podía ser menos y nosotros saca desde estudio movie hicimos un informe sobre un poco más de la biografía de este gran actor como se adelantaba ni su extensa carrera incluye otros éxitos de taquilla como bruce baker de 1980 sin perdón en 1992 tiempos de gloria de 1989 se ven de 1995 impacto profundo en el que protagoniza al presidente de los estados unidos en el año 1998 pánico nuclear en el 2002 e hizo de dios ni más ni menos supuesto en todo poderoso en el 2003 junto a jim carrey ahora o nunca en el 2007 se busca en el 2008 junto a angelina sol y una película bastante medio bizarra bastante entretenida pero no muy del todo buena batman inicia en el 2005 bueno y por supuesto lo que es lo que conllevó a esta trilogía de christopher nolan el caballero de la noche el caballero de la noche asciende a menudo sus personajes se destacan por su carácter reservado y su autoritaria voz a pesar de que ya te lo dijimos que el oscar que recibió fue en el año 2005 por million dollar baby también recibió otras nominaciones por sus actuaciones en el reportero de la calle 42 en el año 1987 paseando a miss daisy en el año 1989 ya que siempre decimos el año en que me voy a nacer en mi caso cadena perpetua en el año 1994 y por último invictus en el año 2009 en el que hizo a nelson mandela exacto también ha ganado los premios globo de oro isaac así que tiene una premiada extensa trayectoria en se busca el papel que interpreta morgan estaba pensado para samuel jackson pero el actor tuvo que rechazarlo porque estaba filmando jumper en la guerra de los mundos en el año 2005 en el idioma original él es el narrador miramos presten atención porque te cuenta y te va llevando el hilo de la historia se le ofreció el papel de presidente pero el actor lo rechazó diciendo gracias pero ya tuve ese cargo refiriéndose a que ya interpretó ese papel en impacto profundo en hard rain morgan frima vuelve a interpretar a un villano después del reportero de la calle 42 y ahora para que disfrutes de esta película ganadora de varios premios oscars con sus respectivas actuaciones que son fantásticas te presentamos el tráiler de la calle ¿I owe you money? No, sir. ¿I know your mama? I thought you might be interested in training me. I don't train girls. People see me fight, say I'm pretty tough. Girly, tough ain't enough. There's magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you. Who's your new girl? Jesus. Work in the bag, boss. I'm not your boss. We're gonna have bags working you. She writes your daughter every week. The girl tends to be coming along almost like someone's been helping her. I've seen you looking at me. Yeah, out of pity. Don't you say that if it ain't true. If I'm too old for this, then I got nothing. If I take you on... I promise I'll work so hard. You don't question me. Then I'm gonna try to forget the fact that you're a girl. Now, what is the rule? Protect myself at all times. Good. Find a man, marry him. People hear about what you're doing, and they life at you. I got nobody but you, Frankie. Well, you've got me. I made a lot of mistakes in my life. I'm just trying to keep you from doing the same. I'm not a boss. Good man to have in the corner. Yes, he is. Hey, get the hell down, you old man. I just want to keep her with me. You just protected yourself out of a championship. Frankie, I've seen you at Mass almost every day for 23 years. The only person who comes to church that much is the kind of who can't forgive himself for something. You've got a fight I don't know about. You're going to leave me? Never. Y en este segundo bloque te vamos a hablar sobre un informe que estuvimos haciendo para aquellos que tal vez están agobiados de su trabajo y quieren cambiar y decir yo quiero tener la vida de los grandes comediantes que veo en la pantalla grande. Yo quiero ser así. Bueno, este es el caso que te vamos a mostrar. Si para vos que sos taxista, mecánico, heladero, cualquier cosa que se te ocurra. Todo. Si vos decís, no me gusta mi trabajo actual y quiero probar fortuna en otra cosa, bueno, no pierdas las esperanzas porque te vamos a contar cómo arrancaron los mejores comediantes de la historia de Hollywood. Ellen DeGeneres, que recién justo estábamos comentando, que últimamente, ¿por qué fue reconocida? Por la selfie. Por la última conductora del Oscar, que hizo la selfie más famosa de la historia hasta ahora de lo que va a internet. Y que hasta el día de hoy todos siguen haciendo selfies por ella. Ahora tiene un talk show muy exitoso que está por cumplir 10 años. Pero antes de que fuera una estrella internacional y una reconocida defensora de los derechos de los homosexuales, nuestra querida Ellen vendía aspiradoras puerta a puerta. ¿Cómo escuchaste? Bien de abajo se empieza. Y un dato interesante que ella lo mencionó, que este trabajo lo mencionó en su show, durante una entrevista con Willie Nelson, quien también vendía aspiradoras. Es un gran mercado, se ve, el de las aspiradoras. Dane Cook. En el 2003, durante su especial harmful if swallowed, o sea peligroso si se traga, Dane hablaba de su pasado como trabajador en Burger King. Mirá vos. Pero no fue lo único que hizo este muchacho. Cuando tenía 15 años, Cook repartía diarios en su vecindario para hacer un dinerillo. Bueno, se la rebocaba. Gente grabadora, tal cual. Jim Carrey. Famosísimo por ser comediante. Antes de ser el famoso detective de animales, Jim Carrey le pasaba el lampazo a los pisos. Mirá vos. Sí, así como escuchaste. Decía que había dejado la escuela a los 15 años para ayudar a su familia como portero. Eso lo dijo una vez en una entrevista en el Actors Studio. Debería haber tenido un bate de béisbol, decía, en el carrito de limpieza, porque estaba tan enojado que quería golpear todo. Y me imagino, dejar la escuela para tener que trabajar no debe ser fácil para nadie. No debe haber sido fácil. Por suerte, en algún momento cambió el palo del lampazo por un micrófono y debutó en Toronto haciendo stand-up, lo que lo llevó a hacer un tour abriendo para Rodney Dungerfey. Ahora le toca el turno a Jon Stewart. Éxito televisivo en The Daily Show tuvo varios trabajos antes. El más interesante es el que Stewart trabajó como titiritero, haciendo shows para chicos con discapacidades. De hecho, cuando aparecía en Títeres, perdón, en su Daily Show, los manejaba él mismo. Y porque ya tenía experiencia en el rubro. Exacto. Luis Seca. Antes de trabajar como comediante, se tiraba abajo de los autos. Pero tranquilo. No era un suicida potencia. Sino que era mecánico. Mira vos. Él dice que quería ser abogado y defender casos de derechos civiles ante la Corte Suprema. O mecánico. Pero dice que hubiese sido pésimo en ambos casos. Le toca el turno al excéntrico Zach Galifianakis. El comediante de apellido impronunciable. Sí, como podemos observar. Estrella de la trilogía que pasó ayer, era personal de limpieza en un club de strippers. Dice que ahora los odia y yo mucho no le creo. Drew Carey. Se cuenta que cuando él sale a comer afuera, siempre deja como mínimo 100 dólares de propina. Wow, yo quiero trabajar ahí. Yo también te digo. Y esto tiene una razón. Todo tiene un por qué. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque trabajaba como mesero en su natal Clevenland, antes de entrar en el show Bustiness. Bueno, muy bien. Este es el caso de Kevin Hart. Hace dos años, Kevin Hart se convirtió en uno de los comediantes más exitosos de todos los tiempos. Ya que con su tour, Laugh at my pain, o sea, ríete de mi dolor, recaudó más de 15 millones de dólares. Contando chistes. Mira vos. Y todo gracias a que renunció a su trabajo de vendedor de zapatos cuando tenía 18 años. Era un vendedor exitoso de los... Uno de los mejores, de hecho, dice. Podía decir casi todo sobre una zapatilla. Poliuretano y todo ese tipo de cosas con las que se fabrican. Iba a trabajar para la empresa de la pipa, pero ahí dije que no quería hacerlo, que me dejaran hacer comedia. Y él seguió por su instinto y no estuvo errado. Y se puede comprar un par de zapatillas largas ahora. El próximo es Gabriel Iglesias. Inmediatamente, antes de ser comediantes, vendía celulares. Sorprendentemente, fueron sus conexiones como vendedor lo que lo llevaron al escenario. La oportunidad está en todos lados. Está a la vista. Decía que estaba vendiendo celulares en Walmart con su compañero. Y le dijo que había visto actuar a unos comediantes. Y que debía ir... Quería ver a ver qué pasaba. Por supuesto, era un lugar difícil, con botellas tiradas por todas partes. Es decir, comediantes un poco agucheados. Subió y por suerte sobrevivió. Y le pidieron que regresara. Y así comenzó a conocer a otras personas. Y lo siguiente es que estaba recorriendo un montón de lugares al mes próximo de haber hecho eso. O sea, le vino enseguida la fama. Como anillo al dedo. Ahora el turno de Jim Gaffigan. A diferencia de muchos comediantes, Jim Gaffigan no se mudó a Nueva York para impulsar su carrera como comediante. Habiendo estudiado economía, se mudó a la Gran Manzana para trabajar en publicidad. Por suerte para los fans de la comedia, la escena neoyorquina del stand-up lo adoptó y sacó lo mejor de él. Bueno, este estaba un poco más... Era más común, tal vez. Jerry St. Fein. Disculpenme, el rey del stand-up. Exactamente. Antes de las nueve temporadas del show que lleva su nombre... ¿Sabés lo que hacía, no? Esto es muy, muy bizarro. Dígame, eh. Vendía lamparitas. ¿Pero sabés a través de qué? ¿A través de qué? Del teléfono. O sea, vendía la lamparita por teléfono. No sé si es una de las cosas más difíciles. Claro, tenés que tener más talento para vender lamparitas por teléfono que para ser estándar. Exacto. Y por último, el turno de Guppy Gutberg. Es una de las once personas en la historia del entretenimiento que pueden ufanarse de tener el llamado status EGOT. O sea, EGOT. Esto es, haber ganado un Emmy por la E, un Grammy por la G y así sustantivamente, un Oscar y un Tony. Bueno, pero esta comediante tuvo muchos trabajos extraños antes de ser famosa. El más estrafalario, posiblemente, sea el de maquilladora mortuoria. O sea, le ponía maquillaje a los muertos. Mmm, medio... como quickie. Sí. Y quedate ahí, porque falta el último bloque. En una película que está en cartelera en este momento, el planeta de los simios Confrontación. Y como te adelantaba Annie, vamos a hablar de El planeta de los simios Confrontación. ¿Y por qué lo decimos así? Para que la gente sepa de que esta es la segunda parte de las dos nuevas que han aparecido últimamente. Pero, ¿qué pasa? Esta película es anterior a la original El planeta de los simios. O sea, que nos está contando la historia de cómo se desarrolló antes de que los simios gobernaran el planeta. Exactamente. Como muchas de las películas tienen sus cronologías después, en este caso, bueno, va mezclando en cuanto a temporariamente las secuencias de las tres películas que existen en este momento de esta trama. En este caso va a hablar sobre el encuentro entre... Como lo dice el título, la confrontación. Exacto. Entre un grupo de humanos que había sobrevivido y los monos, que son genéticamente los más próximos a la especie humana. Y para ver, en este caso, no luchan ni por el territorio, ni por la energía, como tal vez se ve en otras películas, sino más bien por quién se queda con el poder, en este caso, en esta tierra. Esta es una película que en este momento está en cartelera. Por las dudas, si no las fuiste a ver, nosotros no te vamos a contar el final, no te preocupes. Pero sí te vamos a contar un poquito más de algunas curiosidades de esta película. El Planeta de los Simios Confrontación es la octava película de la franquicia que se inició con el film en 1968, protagonizada por Charlton Heston. En 2001, luego de que otras cuatro cintas más dieran la luz, Tim Burton realizó una remake de la primera que no fue bien recibida con buena crítica. En 2011, llegó El origen del Planeta de los Simios y ahora estrenó la segunda parte del reboot realizado por 20th Century Fox. Andy Serkis es el hombre detrás de César, el líder de Los Simios en El Planeta de los Simios Confrontación. El actor es reconocido por sus habilidades para actuar usando la técnica de motion capture, en la que se graban los movimientos y gestos de una persona para luego darle el aspecto correspondiente a través de diversas herramientas digitales. Serkis actúa en la película de Los Simios del año 2011 y también interpretó a Gollum en El Señor de los Anillos, entre otros papeles. El elenco, con excepción de Andy Serkis, es completamente diferente al origen del Planeta de los Simios. Mientras que en la primera la estrella fue James Franco, en esta nueva entrega el elenco es más equilibrado en cuanto a popularidad. Jason Clarke, Gary Oldman, discúlpenme pero este es el más popular de todos y no les va a tener respeto. Kerry Russell, Cody Smith McPhee y Kirk Acevedo son los principales actores. Entre la película desde el 2011 y la del 2014, dentro de la ficción pasaron 10 años. Con el auspicio de 20th Century Fox y con el fin de llenar el hueco de esa década, el canal de videos Motherboard lanzó tres cortometrajes que muestran a personajes desconocidos cuando se desata el virus que termina con la mayoría de los habitantes del mundo. Si la primera y la segunda entrega del reboot del Planeta de los Simios tuvieron buena recepción, no sorprende que ya se esté pensando en una tercera parte. Hace unos meses, Fox anunció que la próxima película de la saga será lanzada el 29 de julio de 2016 y que estará dirigida nuevamente por Matt Reeves. Y nosotros, para que veas un poquito más de qué se trata esta película, te mostramos el tráiler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy animales! ¡Caesar! ¡Ahora! ¿Quién era? ¡A buen hombre como tú! ¡Caesar! ¡Ahora amabó a humanos más que apes! ¡No te mueves! ¿Soy a lo que vamos a dar? ¡Maybe! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Oh, you want a drink? ¡Oh, alright! ¡Easy! ¡Easy! ¡Ahora! ¡Caesar es el único que puede hacer esto! ¡They no quieren a war! ¡No saving la human race! ¡Caesar! ¡Easy! 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 Gracias por ver el video.